Y vamos a recibir a la doctora Alexandra Hiches, quien es un psiquiatra, una psiquiatra que ustedes conocen, la más popular de las psiquiatras del país. La vi por Egipto en estos días. Oye, muchísimas gracias. Sí, gotando un poquito el golpe, porque como comprenderás, no es solamente decir que hagan salud mental, sino también ya practicarla. Claro, eso es así. Doctora, vamos a hablar de un tema muy importante, que es la depresión, a propósito de las altas tasas de suicidios que han estado ocurriendo en el país. Este fin de semana tuvimos una honesta información de que de manera extraoficial, Reinaldo Pared Pérez habría cometido un suicidio. Pero vamos a hablar de la depresión como tal, definir esta enfermedad, qué la produce, qué tan peligrosa es, cómo manejarla, cuáles son esos factores que nos señalan cuando una persona está atravesando por depresión. Yo de verdad, lo primero que quiero hacer es felicitarlos a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar al público que lo escucha. Y repetir lo que insistentemente ya en otros espacios y compartiendo contigo, Castillo, hemos hablado. La depresión se ha convertido desde hace mucho tiempo en la pandemia de la pandemia. Las condiciones de salud mental están tomando un descoye y tomando la línea número uno de afectación a nuestra población. No solamente por el tema de la pandemia, sino que han detonado otras. La depresión es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por unas alteraciones bioquímicas, unas sustancias que nosotros tenemos, pero que dependiendo, obvio, de la causa que la genera, pues es la manifestación. Bueno, lamentablemente, como la depresión da muchas alteraciones conductuales y altera anímicamente a la persona, siempre se ha entendido que eso es algo que tú puedes poner de tu parte, que tú no debes de ser así, que mira, saca de abajo, cuando en realidad el individuo tiene una serie de síntomas, como poco deseo de hacer las cosas, ya no quiere preguntar los lugares o hacer las cosas que antes le producían placer, una tristeza profunda, el llanto aparece en ocasiones, empieza a procrastinar o postergar, pierde peso o gana peso, dependiendo si está acompañado de síntomas ansiosos, el patrón del sueño se altera, empiezan a generarse una serie de pensamientos catastróficos y negativos, y son lo que en ocasiones, en algunas personas definidas, llegan entonces a instalarse esas ideas de resistencia de muerte y luego hacer una estructura suicida. ¿Qué ocurre? Hay más de 400 millones de personas en el mundo con depresión. Cuando vemos estos números y cuando vemos las estadísticas que proyectó la Organización Mundial de la Salud hace años atrás, con que para el 30 la depresión se iba a convertir en la primera causa de discapacidad a nivel mundial, vemos que eso desde el año pasado se está dando, o sea, bajó 10 años, y es una enfermedad tan incapacitante porque es sistémica, no solamente afecta al individuo per se, sino a todo su entorno. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde hay un miembro o dos de la familia que tiene que dejar de hacer sus cosas para poder atender a un paciente depresivo, pero la madre que es depresiva no atiende a sus hijos, y el padre que es depresivo y se le instala una idea o llega a atentar contra su vida y lo logra, pues entonces una familia también se queda en la disfuncionabilidad. Doctora, doctora, yo no sé cómo usted le llama, vamos a decir yo que soy un profano en ese tema, digamos, la depresión vamos a asimilarla como un sentimiento interno, ¿verdad?, para llamarla de alguna forma. Lo que pasa, para aclarar que ahí, lo que pasa es que la depresión tiene cuatro grandes grupos de síntomas. Ok. Los síntomas psiquiátricos per se, los síntomas psicológicos que son los que traduce el individuo como ese dolor interno, síntomas cognitivos que son al paciente deprimido se le olvidan las cosas, no logra concentrarse, tiende a prestar poca atención, y aquellos que son somáticos, le duele mucho todo, tienen alteraciones gástricas, tienden a tener dolores de cabeza, calambres, sudoración, o sea, son muchos aspectos. Doctora, entonces, partiendo de eso que yo le planteo, es mucho más fuerte este escenario, porque mire, por ejemplo, usted está desbaratado, por ejemplo, ¿verdad?, está desgranado, como dicen popularmente, pero usted es una persona que se levanta a las cuatro de la mañana, es estudioso, es trabajador, hace su diligencia, pero usted entiende que el mundo entero como que está en contra suya, tú dices, pero ¿cómo es posible? Mira, mira a Elvin Castillo, por eso muchacho, hace menos esfuerzo que yo, y yo veo como que se le facilitan las cosas. O sea, tú llegas a un estado de depresión, porque tú dices, pero es como que el mundo entero está en contra mí, a mí se me hace todo más difícil. Pero entonces, uno ve, uno ve, entonces, doctora, que es al revés, que es la persona que tiene medios para poder concretizar cosas, y al no poder lograr dar respuesta a eso, teniendo los medios, entonces, esa persona incurre en buscar una salida que a veces no es tan profesional. ¿Por qué? Claro, te voy a decir lo que ocurre, mira. Existen tres grandes causas por las cuales se puede instalar una depresión. Primero, los individuos tienen una condición genética, o sea, hay una predisposición a la depresión. Ajá. Y esto definitivamente... ¿Se puede heredar eso, doctora? Claro que sí. Oye. La depresión es una enfermedad que se hereda como cualquier otra. Oye. Incluso, tú puedes encontrar familias que de generación en generación hay estos cuadros, incluyendo e inclusiva la conducta suicida, porque es lineal. Entonces, ¿qué ocurre? La depresión se produce por muchas causas, causas neurobioquímicas, como estas sustancias que te dije que se alteran, está también exacerbada o empeora con los estresores externos. Los estresores externos es eso que tú dices. Todas esas condiciones alrededor del individuo que no favorece lo que es bienestar. Y está también la misma respuesta del cuerpo del individuo. Me explico. Hay personas que tienen enfermedades médicas que producen un desbalance neurobioquímico, entonces el paciente desarrolla una depresión secundaria a una enfermedad. Doctora. Los pacientes con cáncer, con diabetes, con hipotiroidismo, con enfermedad de Cushing, con enfermedades hematológicas, desarrollan una depresión que no tiene nada que ver con los estresores externos. Llámese si tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene pareja, si tiene o no tiene trabajo. Entonces, es más complejo de lo que la gente cree. Exacto. Doctora, ¿una persona que sufra de depresión pudiera recuperarse por completo de esta o simplemente se sobrelleva con medicamentos y demás? ¿Cuál es la situación después cuando una persona empieza a padecer de depresión? Dependiendo de la causa y el abordaje. Yo siempre he dicho que el abordaje en los primeros episodios y trastornos depresivos es determinante de cómo esa enfermedad va a evolucionar. ¿Por qué? Porque identificamos a alguien que está deprimido y en vez de nosotros buscar asistencia médica inmediata, lo que hacemos es empezar a paternalizar los síntomas y decir, tú puedes, el pobrecito es que le ha ido tan mal, él está bien para todo lo que le ha pactado. Entonces, esos abordajes deben de ser inmediatos. Entonces, mejor que el médico te diga, vamos a hacer psicoterapia, vamos a hacer un poco de modificaciones conductuales para que esté bien, es una depresión clínica y necesitas tratamiento. Uno de los grandes mitos que los pacientes siempre tienen es que si salen de una depresión ya no me va a volver a pasar. No, eso no es cierto. La depresión, aunque tú te recuperes, eso significa que no la vuelvas a presentar, ya tú tienes esa predisposición y en cualquier momento de tu vida puede otra vez tener una recaída. Doctora, entre los estresores, ¿cómo se llamaba? Depresores externos, así es. Estresores externos. Estresores externos. ¿Podemos incluir entre esos el cambio social que da la persona? Por ejemplo, si yo estoy aquí cómodo, tranquilo, influyendo socialmente, ganándome el reconocimiento de diferentes sectores y de repente paso al anonimato y además me enfermo, ¿eso puede contribuir a una depresión? Terriblemente, porque modifica tu estado de ánimo. Incluso hay síndromes descritos como el síndrome de Ubris, que es aquel que se caracteriza después que ya tú pierdes el control y pierdes la bonanza de tú controlar los espacios. Entonces, dependiendo de la causa, siempre vamos a tener una definición de lo que puede pasar con tu ánimo. O sea, la famosa ausencia de poder puede llevar a que uno se deprima. En el caso directo, para no citar a nadie en particular, por ejemplo, Danilo Medina, que fue presidente de ocho años. Para no citar a nadie en particular. Claro que sí, pero no solo él, todos, incluso vamos a hacer un ejercicio más humano. Cuando tú has ocupado un puesto laboral importante y por algún motivo prescinden de tus servicios y tú tienes que empezar a buscar otra cosa, ¿qué pasa contigo? Tú duras unos cuantos días, unas cuantas semanas, como decimos en buen dominicano, con el moco para abajo. Sí. Sin voluntad, porque entonces empieza la situación vergonzosa, que ahora yo se ocupaba aquel puesto y ahora tengo que ocupar uno de menor jerarquía, ¿qué te van a decir? O sea, son muchos los cuestionamientos y pensamientos negativos que invaden a la gente. Doctora, una pregunta. Hay mucha, en el algo popular, tú sabes que el dominicano sabe de todo y opina de todo. Pero, pero doctora, hay gente que entiende y asocia el tema de depresión a la carencia de bienes económicos. O sea, hay gente que entiende que el rico, como tiene supuestamente su problema resuelto, no debe tener razones para deprimirse. Que el rico, entonces explíquele a la gente, doctora, que muchas veces, para mí, que no soy un especialista en eso, la depresión en un rico puede ser hasta peor que en un pobre. Sí. Bueno, se convierte, mira, yo dije en una oportunidad y tú sabes que cuando tú tratas de ser claro, a veces se catalogan de parco. Yo decía que el índice de tasa, para irme al extremo de suicidio, es igual en cada una de las clases sociales. Lo único que los suicidios en la clase pobre eran los que se exponían y se publicaban. Pero que los suicidios del nivel económico alto no hicieran solapados lamentablemente porque era un mote de vergüenza para la familia y para la sociedad. Sin embargo, la depresión, las conductas suicidas y cualquier tema que tenga que ver con salud mental no es exclusivo a ninguna clase económica. En la clase económica alta hay pacientes con discapacidad, hay personas con trastorno del sueño, hay personas con fibromialgia. Y lo único es que vivimos en una sociedad en donde todavía el tú tener una condición de salud mental te estigmatiza. Doctora, mire, doctora, cuando yo estudié Derecho tuve que leerme El Suicidio de Emilio Durk, que para mí es una obra magistral. Bellísima. Ahí aprendí muchas cosas de cómo el ser humano llega a un extremo de su vida, que recurre a esos mecanismos. Entonces, quiero preguntarle lo siguiente, doctora. Tenemos en el país una cultura de desconocimiento o una cultura de irrespeto. En este sentido, ¿por qué el dominicano es tan proclive a diseñar tesis cuando una persona que tiene un cuadro depresivo recurre a buscar una salida ya extrema de quitarse la vida? O de intentar quitarse. Inmediatamente, si es una mujer, empieza el dominicano a decir, a esa la botó un tigre, que se cansó de chapiarlo. Y como ya el hombre no le quiere dar cuarto, la mujer se desesperó. Si es un hombre, empieza a decir que le estaban pegando los cuernos. ¿Qué es lo que pasa, doctora? ¿Es desconocimiento o hay respeto a una cultura? ¿Cuál de las dos que tenemos, por Dios? Mira, el tú no tener educación es la combinación de todo lo que tú dijiste. Porque el tema está que por no tener una educación de cuál es el impacto que tienen las enfermedades o los padecimientos de salud mental, se hace ser atrevido a la hora de tu admitir un juicio y un valor. ¿Por qué? Porque pudimos ver en el fin de semana, no solamente por esta persona, este político, sino también por dos altos militares que también tuvieron el mismo final trágico, conclusiones que son inclusive desacertadas. Y por eso, las personas que están dentro, cerca de quien comete un acto de este tipo, dicen, oye lo que dice aquel cuando en realidad no era eso. Entonces, no podemos estar haciendo conclusiones a la ligera, porque el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Así es. Doctora, los tratamientos para esta enfermedad, ¿cuáles son los más modernos? ¿Qué tan efectivos son? Tenemos, son muy efectivos. Tenemos una línea de fármacos que son los antidepresivos, antiholíticos, y hay otro grupo también que son los antipsicóticos, que uno lo utiliza para potencializar hoy su defecto, para utilizarlo cuando se instalan unos pensamientos que son totalmente distorsionados, como la ideación suicida o los pensamientos suicidas. donde está el gran detalle, y me voy a hacer eco y nueva vez, como yo siempre digo, me la juego, nuestras autoridades no le están dando la prioridad a lo que es la salud mental, porque resulta ser muy cuestionable donde apenas una que otra aseguradora por convenio privado han decidido tener cobertura de la salud mental y los accesos a las patologías están limitados por las ARF. Les puedo dar un dato que ustedes pueden hacerse eco como medio. Un paciente que intenta suicidarse va a una emergencia y el seguro no le cubre. ¡Wow! Un paciente adicto, claro, sabemos que las adicciones tienen no solamente una connotación social, sino también que tienen, en la mayoría de las veces, una connotación de enfermedad, no le ocurren los seguros. Los diagnósticos tipo depresión, tampoco. Bipolaridad ni mencionarlo, esquizofrenia no se acerque. Entonces, tampoco tenemos, hay una famosa lista de medicamentos esenciales, pero que cuando el paciente va no hay cobertura, señores. O sea, doctora. Un tratamiento de una depresión. Es decir, doctora, que para las aseguradoras el cerebro no forma parte del cuerpo. No, no. Incluso, incluso yo tengo cartas. O forma el privilegio. Porque cuando yo empecé mi ejercicio privado, cuando yo empecé mi ejercicio privado, yo hice cartas solicitando afiliarme a una ARF. Y yo tengo cartas que la plastifiqué donde hay ARFs que me dijeron que no me afiliaban porque las enfermedades psiquiátricas eran catastróficas. Oye, pues mira, doctora, usted que es una líder de opinión en el área psiquiátrica, que en el país, aproveche ahora la modificación de la ley de seguridad social para que incluyan esa vaina, porque no es justo que en la República Dominicana, donde tenemos a gente andando en todas las calles del país con el cerebro astrofiado, aquí tenemos más locos que en todo el planeta, lamentablemente, porque tenemos dificultades aquí. Loco no, enajenado. Ok. Doctora, es de efectivo decir... Ni siquiera esa ya palabra se usa. La palabra enajenado ya no se usa. ¿Cómo se le dice, doctora? Pero... Enfermos mentales. Enfermos mentales. Doctora... Pero yo quiero hacer alusión y decir que se están haciendo modificaciones, señores, pero tiene que buscarse con las personas que trabajamos en esas áreas para orientar. Claro que sí. No hay que estar en una oficina, que de eso yo me quejo públicamente. O sea, quienes hacen nuestras leyes no son los que están en un hospital. Doctora, antes que usted se vaya, doctora, quisiera que aprovecháramos ahora, usted que es una mujer especialista en esto y además de eso, el impacto de este medio y de esta plataforma, yo estoy seguro, casi seguro, que por la gran cantidad de personas que hay en el mundo que viven con un estado de depresión, es probable que alguien esté escuchándonos en este momento y tenga algún tipo de depresión o cuando subamos su entrevista alguien vaya a ver el video y tenga algún tipo de depresión. Yo mismo hace muchísimos años hice un cuadro depresivo y lo digo por experiencia propia. Yo sé que a mucha gente se le hace mucho... el depresivo con regularidad se encierra en una habitación y no quiere ver gente, no quiere hablar a nadie. Le hace más difícil, más fácil encerrarse muchísimo tiempo que ir a un médico. Sí. Aprovechar la oportunidad, doctora, para que usted pueda enviar un mensajito, le pueda dar los tips quizás de a una persona qué hacer para que entienda que el que no esté escuchando ahora, entienda que el mundo no se está acabando, sino que la puede llamar a usted, puede llamar a otros colegas suyos y no encerrarse quizás en una habitación a buscar, a pensar en cosas que no son correctas. Aproveche esta oportunidad para eso, doctora, yo sé que alguien va a escuchar eso. Y no solo para orientar al paciente per se, sino tratar de fomentar la empatía en los que rodean a alguien que en algún momento dice que se siente depresivo, porque cuando tienden a decirlo, esta información es minimizada por sus familiares, incluso llegan a tener expresiones burlescas. Y tú estás la primera por eso. Claro, tú le vas a dar la mente a no tener dinero. Se quedan en que tú le vas a dar la mente a que no tiene cuarto, no le das la mente a eso. Así que dicen. Exacto, entonces es buscar ayuda, no tener vergüenza, no tener vergüenza. Saber que todas las condiciones de salud mental, un abordaje en su momento y a tiempo, pueden ser controladas. Y saber que todo lo que rodea a una depresión es momentáneo. En los hospitales todos tenemos servicios de salud mental, claro, con las limitantes de estar en hospital y de no tener quizás todas las herramientas y todos los recursos, pero de igual forma siempre hay acceso a una atención. Bueno, doctora, excelente tema. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, un honor y un privilegio conversar con usted. Bueno, ustedes saben que estoy en plena disponibilidad de siempre asistirle en lo que entiende y para mí es un placer haber estado en su programa. Muchísimas gracias a la doctora Alexandra Hiches con estas orientaciones tan oportunas. Tu mañana. Bye, Cachicha.